Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con tres noticias en el Barcelona, vamos a hablar de Dembélé, Azpilicueta y muchas cosas más, venga, vamos a ir Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barça, comenzamos con el Bayern porque parece, dicen que es un contraataque al Barcelona Y van a ir a por Dembélé, esto es lo que anuncian hoy los medios desde Alemania y desde España, que el Bayern contraataca al Barcelona por el tema de Robert Lewandowski Y ellos van ahora a por Dembélé, sabiendo que la situación del francés está muy delicada, que no quiere renovar o quiere pero quiere con un precio muy alto El caso es que todavía no ha renovado, no ha firmado, queda muy poco y muchos clubes están interesados en Dembélé, entre ellos ahora el Bayern El Bayern que hasta entonces no se había metido por Ousmane Dembélé, ahora sí, ahora sí Es verdad que es mucha casualidad que hasta entonces, sabiendo la situación, no se había metido Y justo ahora con el tema de Robert Lewandowski han dicho, bueno, pues vamos como a vengarnos y vamos a hacerle una gran oferta A ver si se lo quitamos y no renueva con ellos, ¿no? Dicen, el club alemán está buscando unos delanteros y se ha interesado en el azul grande que sigue sin renovar En el Barça no lo dan por perdido pero ven muy difícil que acabe renovando En fin, en el Barça pues eso, lo ven difícil, no lo ven imposible, creen que hay alguna pequeña posibilidad de que todavía renueve Pero es verdad que queda muy poco, muy poco, dicen que las últimas negociaciones han ido bien Que parece que está todo un poco mejor, que él está contento, que él supuestamente quiere continuar Pero no ha firmado y todavía sigue muy lejos las dos partes Uno pide mucho dinero, el Barça parece que ha sumado un poco más El Barça ha mejorado la oferta que tenía por él, pero parece que no es suficiente Y por eso el Barça no puede hacer mucho más Y por eso que hay una esperanza de que pueda renovar, pero se cree que es bastante complicado Yo sigo pensando un poco más de lo mismo Creo que Demel es un grandísimo futbolista Yo creo que este año sin lesiones se ha visto sus 13 asistencias y tal Que tiene mucho del borde, que es un juego que es diferente Está claro que sí, pero claro, si no quiere renovar tampoco nos vamos a poner a llorar Ni tampoco nos vamos a poner aquí mal Es decir, si quiere continuar, perfecto, máximo apoyo y ojalá continúe así Sin lesiones y sin nada Que se quiere ir, que no quiere renovar, pues que se vaya El que no quiere estar aquí, que se vaya Es así de sencillo Una cosa es que a mí me fastidia y que se vaya a coste cero Porque es un chaval de 25 años Que se vaya a coste cero me da rabia, es verdad Pero si no quiere estar aquí Es lo que hay, así de claro Y ahora, en el Bayern Bueno, el Bayern yo creo que tiene extremos bastantes O sea, a mí me extraña Así que están diciendo que el Bayern ya está empezando a buscar el sustituto de Robert Vandowski Que dan por hecho que se va a ir Pero claro Dembélé Dembélé no va a ser el relevo de este hombre Porque Dembélé no tiene gol Tiene muy, muy, muy poco gol Este año ha marcado dos goles solo Y no es un delantero centro Por lo cual, si lo quieren será porque o Coman o Sané o estos se van Si no, no tiene ningún tipo de sentido Así que bueno, vamos a ver qué pasa Pero parece que el Bayern se mete en la puja por Usmane Dembélé Luego, el futuro de Memphis Depay En el club todavía no lo tienen claro del todo Dicen que medita, sí, su renovación o una venta El club afrogana quiere solventar la situación económica En los siguientes días para que todo esté bien Dicen que para mí mismo Memphis se ha convertido en una pieza fundamental Pero tiene ofertas y no pinta a que vaya a ser titular en la próxima temporada Es decir, Memphis ha dicho Él muy claramente que quiere continuar Que fichó por el Barça para estar unos cuantos años Y quiere ser una leyenda aquí Quiere alcanzar el éxito Cosa que me parece bien Cosa que me parece bien Pero claro, en el Barça Saben que ahora mismo es importante Que está jugando mucho Que con Xavi Hernández se ha convertido en una pieza fundamental Porque está a un nivel muy alto Pero el Barça quiere arreglar la situación económica Y puede ser que una de esas opciones sea La venta de Memphis Depay Que sabemos que vino a coste cero Por lo cual si lo vendes, aunque sea por 20 millones o por 30 millones Ya tienes muchas ganancias Esto es así O si no, lo quieren renovar Lo que no quieren es que se vaya completamente gratis Es lo que no quieren Lo que no quieren es que haya un pequeño riesgo Que el año que viene se vaya completamente libre Memphis Depay Por lo cual hay dos opciones O venderlo este verano O renovarlo Dicen que está más cerca de la renovación Porque él se quiere quedar Y el Barça lo ve un poco mejor Renovarlo hasta el año 2025 Y luego si hay que venderlo el año que viene Ya lo puedes vender Porque le va a quedar a años de más contrato y tal Pero claro, este año si llega una oferta Yo creo que de unos 30 millones de euros por Memphis Yo creo que el Barça estaría dispuesto a venderlo Es así A mí me da pena Yo sigo pensando que es un jugador que puede darnos muchísimo Creo que ha demostrado una actitud Y una calidad impresionante También tiene gol Yo me lo quedaría Yo me lo quedaría un año más mínimo Yo me lo quedaría Ahora bien Si Memphis Depay está viendo que el Barça va a fichar a este A el otro No va a jugar No va a ser tular No va a ser importante A ver También os digo Creo que es un poco pronto para esto Me da igual los fichajes que haya Los que vengan tendrán que demostrar que sí que pueden jugar Tendrán que demostrar que están por encima de ellos Yo creo que Memphis este año tampoco la gente ha apostado así mucho por él Y a base de pelear De trabajo y de goles Se ha hecho con el puesto Esto es así Es decir Tendrá que jugar el que más se lo merezca Esto ya de sentenciar a Memphis Depay No es que como va a haber fichajes No está claro que vaya a jugar Calma Y vamos a esperar ¿No? Melitocracia Así que en fin El futuro de Memphis de momento sigue en el aire Aunque está más cerca de la renovación Y por último vamos con Azkilecueta Que ya empieza a negociar su salida con el Chelsea Dicen El Navarro hablará con los nuevos jefes de el Chelsea Para liberar el año de contrato que le queda En el Barça no son muy optimistas Y creen que el Chelsea se abrirá pero a una negociación Azkilecueta que terminaba el contrato ahora Pero finalmente por una cláusula que tenía Renovó automáticamente Y ahora mismo lo que va a intentar es Negociar que le dejen salir completamente gratis Que le dejen salir gratis como capitán que es Como leyenda que es Etcétera Y a ver si le hacen un pequeño favor Es lo que va a intentar Desde el Barça creen que va a estar difícil Que va a estar súper complicado Y que sí que puede ser que ellos quieran que se vaya Pero con una cantidad ¿Cuánto? No lo sé Pero el Barça no está para pagar tanto dinero Porque si el Barça quiere a Robert Lewandowski Quiere a el otro Quiere tal Al final no tiene dinero para todos Esto es así Por lo cual si Azkilecueta no viene a coste cero A mí me extraña que el Barça finalmente vaya a por él A mí me extraña y mucho Así que en fin Vamos a ver qué pasa El Barça no es nada confiante con esto Pero bueno Hay que esperar En fin Hasta aquí estas tres noticias Si el Bayern que se lanza por Usmane de Belén Azkilecueta Que ya negocia su salida Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Y el tema de Memphis Depay Que está en el aire Porque el Barça tiene muchísimas dudas Por la situación económica que hay En fin chicos Dejadme todo en los comentarios ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué pasará? Un enorme like a este vídeo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo